Estamos precisamente a lo largo de toda esta semana desarrollando las actividades de lunes a viernes estamos yendo a todas las escuelas secundarias de Belleville donde en los terceros años damos clases vivenciales, son más que todo experiencias lúdicas para que los chicos se sensibilicen con el tema de discapacidad, entiendan, puedan comprender de qué se trata muchas de las imposibilidades de hacer determinadas cosas. Entonces son juegos en los cuales se tienen que comunicar sin palabras, tienen que tratar de realizar una actividad sin ver y todas actividades de ese tipo y lo estábamos realizando en las escuelas secundarias y en los jardines de infantes, alitas de 5 años, prevención visual exclusivamente. Posteriormente, hoy jueves a las 21 horas el grupo del Cine Club Coliseo presenta una película porque ellos también adhieren a nuestra campaña y el viernes en el hall del Palacio Municipal se realizará la apertura de una muestra itinerante sobre los distintos tipos de discapacidad visual. La gente puede a través del banner ver cómo ve una persona con discapacidad visual. Por otra parte, el cierre de todas las actividades va a ser el domingo 20 de 18 a 20 horas al frente de la municipalidad, en la plaza 25 de mayo frente a la municipalidad. Como todos los años serán actividades vivenciales en las cuales las personas pueden vivenciar cómo se sube una rampa en silla de ruedas o cómo se puede transitar con bastón o actividades de la vida cotidiana como armar una cama y demás. Se inaugura con la Murga de Salud Mental. Los chicos de Manos Unidas y del Instituto María Montessori van a estar ayudando a las personas que quieren realizar su propio pan. Ellos los van a estar guiando, ahí mismo lo van a cocinar en la plaza y el cierre estará a cargo de Daniela Fantoni y sus alumnas de danza terapia. Estaremos cerrando con, bueno, a toda música, a todo baile con un tema en el cual también vamos a tratar entre todos de cantarlo en lengua de señas. Siempre en torno de Ponte en mi lugar, Natalia Balfré habló sobre la participación del Instituto María Montessori. Esta semana venimos trabajando tanto como la primaria, perdón, el secundaria, como el jardín. En la parte del secundaria estamos haciendo una jornada con los tercer años donde, bueno, vamos con dos compañeras más y a Alejandra Agüero, que, bueno, lo ponemos en condiciones los chicos, cada uno lleva una persona con discapacidad, donde, bueno, lo involucramos a los chicos con juegos. Entonces, bueno, esto de poner qué sienten los chicos cuando se ponen en la condición del otro. Y, bueno, yo a su vez estoy yendo a todos los jardines de la sala de cinco donde estamos haciendo una prevención visual que es detectando lo mínimo, este, anuncios que son mínimo detalle que la docente puede tener en cuenta, ya que el año que viene comienzan con, bueno, con la letra de escritura. Y, bueno, más rápido uno pueda verlos, la dificultad de los chicos, mejor es para, digamos, poder que no queden tan atrasados, porque cuando uno tiene problema visual empieza a escribir mal, hace todas las cosas, digamos, que se empiezan a retrasar. Mejor, mejor, digamos, con más precaución uno puede, digamos, aliviar esa parte. Muy bien. Y, aparte, bueno, dentro de lo que es esto, también Ponte en mi lugar, están promocionando una muestra, ¿no?, uniendo miradas. ¿Así se llama? Sí, así se llama. Es una docente de Rosario que, bueno, trabaja en la Helen Keller de allá de Rosario, donde, bueno, la muestra consiste en las distintas imágenes de patología, como atimatismo, hipermetropía, que, bueno, te muestra el ojo, cómo ve esa patología, deformada, borrosa. Y, bueno, va a estar abierta hasta el domingo. El domingo vamos a hacer el cierre de la jornada, con todas las instituciones que tienen que ver con la discapacidad. Bueno, nuestra escuela va a ofrecer esto, un circuito, ojos vendados y actividad de la vida diaria. Después, Manos Unidas, van a hacer el pan, donde también la gente puede hacer el pan y llevárselo. Roberto Arias, con su grupo de adultos, va a hacer este juego de bochas ciegos. Después, la escuela de sordos, van a cantar en lenguaje de señas. Después va a ir danza-terapia, donde vamos a bailar. A eso los invitamos, a todos que vayan, que va a ser de 18 a 20 horas en la plaza. ¿Y la muestra dónde va a estar? ¿Dónde va a estar expuesta? La muestra va a estar en la parte del hall de la municipalidad.